¡Vamos! ¡Vamos! La ley gritaba y yo que fallaba y solo pasaba su am�ada ciudad nuestra el lejos finito y el desenrofino Un rico marido Un golpe de sorpresa Y un golpe en la cabeza Y el ángel ya besa Un golpe en la tristeza Solo deseaba Que el pepe se escara Y al fin despertara Y la mano va a dar Hoy no voy a callar Hoy no voy a luchar Hoy no voy a salvar Y la mano va a salvar Hoy no voy a salvar Y la mano va a salvar Debido a todos los días Y el final es la vida Y el final es la vida Y la mano va a vivir Y la esperanza, el nuevo sufrido, y el resto el camino, el nuevo camino. Hoy no voy a callar, hoy yo voy a luchar. Hoy no voy a estar pasándote, hoy yo voy a aguantar el golpe. Hoy no voy a estar pasándote, hoy yo voy a estar pasándote. Hoy no voy a estar pasándote, hoy yo voy a estar pasándote. Hoy no voy a estar pasándote. Hoy no voy a estar pasándote. ¡Gracias!